¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Darksiders 1 Warmastered Edition Continuando en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior Donde conseguimos este bonito shuriken ¡KAME! ¡KAME! ¡HAAAA! Ok, no tiene nada que ver con el Kamehameha, pero se ve bonito, ¿no? Se ve bonito que lance un shuriken que brilla de color azul Nos quedamos en este... ¡Uy! 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 ¡Ah, carajo! Es que no se supone que les puedo apuntar Ahí está, ahí está ¡Muere! ¡Muere! ¡No! Tengo que cargarlo a tope ¿Por qué no lo carga? No sé, ahí está, ya la está cargando Gracias por hacer lo que quiero que hagas, ¿eh? Pero no entiendo por qué no marca más de un objetivo Se supone que debe poder marcar a más de un objetivo Pero no lo está haciendo Y bueno, son... Se pone sus moños, ¿no? Tengo que lanzarle esto acá A ver, a ver, se dieron cuenta Que si me pongo a cama dice que presione B Pero si se dan cuenta cuando le apunto Me dice que sí le puedo apuntar ¡Ah, caray! Algo explotó ahí No sé qué es Pero algo explotó ahí Algo había Y era importante posiblemente ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Le tengo que dejar apretado tal vez? No, no lo puedo girar Y no lo puedo girar por la simple y sencilla razón De que detrás está esta piedra Como de corrupción Pero de color naranja ¡Oh, mira! Ahí está la cosa que explota Me... Y ya con eso Ok, eso era todo lo que tenía que hacer Ya Descifrado Descifrado este asunto Es que había otro detrás que yo no había visto Lo gira Lo gira ¿Ven? Por eso no le podía meter el volantazo Porque había cosas atrás que estaban estorbando Y mi mono no podía hacer nada Báilale Báilale, guerra Báilale El baile de la guerra ¿Eso es una espada acaso? ¿No es un cristal de esos que brillan? Y si le doy se pone de color rojo Y se abre esa puerta Claro Claro, qué bonito Claro, qué bonito Oh, se abrieron dos puertas a la vez Se abrieron dos puertas a la vez Por la de la derecha No puedo ir Porque pues está la lava Así que Tendré que ir por la izquierda A fuerzas Ni modo Cuando no se puede ir de una manera Lo tienes que hacer a hui hui Esta puerta hace ruidos extraños Hace ruidos bien raros Suena como si Se ve que está viva la puerta Pero Suena muy extraño A ver, esto lo reviento ¿Qué pasa si lo reviento? Pues se rompe la columna Lógicamente No, sí Algo ya presentía yo ¿Qué iba a ocurrir con la columna? Pero no pensé que fuera tan dramático Ahí hay otra más Que hay que destruir Dar vida a hoja cruzada ¿Cómo que dar vida? La hoja cruzada puede absorber energía Órale Energía arcana al golpear ciertos objetivos Pulsa R Para apuntar Y RT para lanzar la hoja A una fuente de energía Si seleccionas múltiples objetos a la vez Se transferirá desde un A ver Se transfiere la energía de un punto a otro Eso Eso yo no lo sabía Miren, esto es fuego Y si lo lanzo ahí Seguramente se prende Utilizando el fuego Entonces hago esto Miren, se prende Se prende Pero No marca Todos los objetivos Como me dijo Está mintiendo Ah, es que tengo que presionar LT a WIWI A ver, vamos a hacerlo así ¿Y eso era todo? No A ver Es que primero era acá Definitivamente Me queda claro Que primero era de este lado Ahí está Que pase por las antorchas Y se lleve la energía de fuego Hacia allá ¿Ven? ¡Órale! ¡Qué buena onda! Absorbe el fuego De las antorchas Y se lo lleva Hacia las bombas Para que exploten Me gusta Me gusta Cada vez más Este juego Tiene muchos detalles Saben que yo temía Que fuera Lo mismo Que Darksiders 1 Pero no Son Son completamente Diferentes Tengo que decir O sea, si son parecidos Se ve que son el mismo La misma Eh Franquicia Pero Hacen cosas totalmente distintas Por ejemplo Muerte tenía un guante Que lo hacía colgarse En ciertos objetivos Y Guerra Pues tiene un Un Shuriken Que al parecer absorbe Energía arcana Tengo que ir de aquel lado Pero voy a bajar por acá Por seguridad Por seguridad Puedo subir también por aquí Vamos a subir antes A ver que hay Una puerta Pero Se ve importante esto de aquí Así que primero Quiero llegar a este sitio No De hecho Lo que tengo que hacer Es traerles las espadas De hecho Es lo que Es lo que tengo que hacer Así que Yo creo que las espadas Van a estar por estas puertas Así que vamos a la primera Abrimos esta de acá Y aquí debe de haber Una de las espadas Espada Espada ¿Dónde estás? Espada Ok Hay cosas que hay que romper Allí hay un Volante O un timón No sé cómo se llame Parece un timón Creo que si El término correcto Para llamarle a eso Es un timón Usa la misma tecnología Nada más que en vez de cuerda Usa una cadena Y tengo que pasar Hacia donde está la lava Eh Algo se escuchó ¡Algo se escuchó! ¡Oh mira! Si no volteo No me doy cuenta Que aquí está esta cosa ¡Qué bueno que volteé! ¡Qué bueno! Que volteé Pero no pasa No, sí Pasa algo Se mueve esto Es como si se quisiera mover Pero no puede Porque está atascado Y si no puede moverse ¡Oh carajo! Por poquito me caigo Por poquito me caigo Bájate por acá Bien 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 Eso Eso Bájate Bájate guerra Hombre Confía en mí Chihuahua Confía Que soy tu padre Yo me encargo De que sobrevivas Y lo mato ¿No? A ver Si apunto hacia allá Si apunto No puedo absorber La energía de la lava No Necesito una fogata No pues tampoco Entonces este creo que Lo tengo que agarrar Si te diste cuenta Pero nada más puedo brincar Una vez Creo que es aquí A donde la tengo que lanzar Y ahora que ya la lancé ahí Le doy Así ¡Ah carajo! Me traje la energía Pero se la tenía que lanzar A esa A esa Pasas, pasas Le das energía La enciendes Y explota Y esos engranes Ya están funcionando Correctamente Con eso creo que ya puede girar esta cosa Así que Voy a regresar Utilizando El mismo camino O necesitaría lanzar la bomba Hacia otro sitio Creo que por ahora no Por ahora creo que Esto es todo Subir acá Bueno Para la izquierda Luego subir Eso ¡Rápido! ¡Brincale! ¡Brincale! Como si te estuviera persiguiendo Tu hermano A ver Por acá Esto ya gira Esto ya lo puedo dar vuelta Sacamos el cráneo Le metemos una torcidita Así ¡Ah! Que bonito cráneo Que gira Y esto ya Da la vuelta Muy bien Muy bien Que lo estoy resolviendo Muy bien Ahora sí ¡Eh! Ya ven Les dije que iba a volver a necesitar esta bomba ¡Oh! Allá hay otra Y ni cuenta me había dado Ni cuenta A ver esta bomba La voy a... ¿Qué? ¡Se regresó! Bueno Ok No pasa nada Esto creo que lo tengo que lanzar aquí Y ya que está allí Le paso la energía de acá para acá ¡Uh! ¡Uh! ¿Si le pasé la energía? No No le pasé la energía Entonces ¿Cómo carajos? Debe haber alguna forma de atraer esa cosa Pero mientras no lo descubra Voy a llevarme esta bola con picos inerte Que no explota Hacia este sitio ¡Corre! 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 ¡Que se quita! ¡Corre! ¡Que se quita! Ahora llegamos aquí Se lo aviento de este lado Ahora apunto hacia esta cosa Luego hacia esta cosa Y... ¡Es al revés, mono! ¿No te das cuenta que es al revés? A ver Primero ponemos esto acá Así Luego aquí ¡Ah! ¡Andale! Así era todo Explota Tengo mucha curiosidad de... ¿De para qué es el otro? Bueno Tengo mucha curiosidad de saber Cómo se abre la de allá Pero bueno Supongo que más adelante Lo voy a descubrir A fin de cuentas En algún momento Voy a tener que volver a ese sitio Así que no hay problema Damos vuelta a este timón Que es el que me va a ayudar A disipar la lava De esa puerta No, no es cierto No, no es cierto Salió una estatua Y esa estatua Ah, se me hace que forzosamente Voy a tener que abrir La del otro lado Yo creí que habría algo oculto Como Un... Un... ¡Oh! Ya llegaron estas cosas Bueno, no pasa nada Me los reviento Si hay que reventárselos Yo me los reviento Vamos, vamos, vamos Tengo que encontrar La forma de abrir este A ver Y si hago un caminito De estas cosas Hacia acá Creo que esto podría funcionar Si hago un caminito De bombitas Hacia ese lado Simplemente hago explotar este Y ese hace explotar el otro Y el otro Y ahí está Se reventó Y de hecho quedó esta bomba flotando No sé por qué carambas Pero bueno Esto ya está liberado Y aquí dentro Nos vamos a encontrar Con otro timón Para darle vuelta Y que salga la otra estatua Y ya con eso Podremos abrir la puerta Por completo Bueno Bueno, bueno Que esto sí me costó Un ratito Descifrarlo Y estaba fácil En realidad Estaba fácil Pero no se me ocurrió Poder utilizar esa No se me había ocurrido No sé El día de hoy Ando distraído Ay, no manches Ay, no Malditos murciélagos De fuego Los voy a exterminar Ahorita Van a ver Míralos Míralos Y siguen Payaseando Siguen payaseando ¿Sigues? ¿Sigues? ¿Quieres otro? ¿Quieres otro, mono? Muérete Ya Se acabó Ya se acabó Ahora sí Lo único que debo hacer Vean, estoy aventando Bombas acá Lo baboso Para ver si lo descifraba Y vi que se podían Aventar varias Así que se me ocurrió Hacer el caminito Ahora sí Damos la vuelta Y estando las dos estatuas Teóricamente Debería apuntar a una Luego a otra Así Y abrirlas las dos Sí Se abrió Y aquí Deja de caer lava Y como ya dejó De caer lava Ahora puedo pasar Por ahí Qué bonito Qué bonito Es descifrar las cosas Y aquí tenemos La primera de las espadas Y uyuyuy Uyuyuy Me acabo de encontrar Un cofrecito Dos cofrecitos Dos mil Setecientas almas Llevo dos mil Setecientas almas Moneda Mis ahorros Están prosperando Para conseguir La guadaña De mi hermano muerte Tengo que conseguir Más que eso todavía Mucho Más Que eso Ah por cierto Me acordé Aquí miran Aquí hay una cosa De estas Voy a ver si la alcanzo Sí, si la alcanzo Nada más brincando Así por poquito Y se me olvidaba La vi cuando entramos Y se me había olvidado Aquí está Ahora El asunto es Volver a salir Por acá Tengo que dar Toda la vuelta Para volver a salir De este sitio Me gustaría Que pudiera comprar Otra espada Diferente a la que yo tengo Porque se ve chido Vean Esa espada Por ejemplo La que trae ahorita Se ve muy bonita Y sería bueno Que pudiera Llevar otra espada Además que la Que la que lleva Originalmente guerra No sé A lo mejor Más adelante Si me vendan Otra espada Pero pues Quien sabe Yo ahorita lo único Que he visto Es que hay Dos armas Que puede traer guerra La guadaña Y su espada Que está bastante bien Su espada Y la guadaña Pero por ejemplo En Darksiders 2 Muerte podía agarrar Mazos gigantes Podía agarrar Hachas gigantes Guadañas Y más guadañas Y más gu... Ah guantes También podía agarrar Guantes Garras Un montón de cosas Tenía guerra Tenía muerte Para poder agarrar Esto lo necesito Uy, uy, uy No, no, no Hagas eso mono Lo necesito No del todo Creo que lo voy a guardar Para más adelante Porque a lo mejor Ya después Si lo voy a necesitar Y creo que la siguiente puerta Que tengo que explorar Es esta Pasamos Hola Hola Veo un caldero ahí Con un montón de lava hirviendo Y seguramente Hay que destruirlo ¿No? Seguramente Claro Y el otro Y el otro También Le damos Bien Explotó Y creo que los tuve que destruir Porque yo me tengo que colgar ¡Oh, hijo de su madre! Bien Ok Y esa era parte del plan Me da vértigo Pero esa era parte del plan Esto lo giramos ¡Vaya! Uno que no está atorado Bueno, de hecho Los otros tampoco estaban atorados Nada más estaban ocultos Que es diferente ¡Oh, no, Macayu! ¡No, Macayu! ¡Oh, no! Me dieron Me dieron Y no se murieron De pilón ¡No! ¡Ah, que cochinada esta! ¡Ya muérete, cochinada! ¡Muere! ¡Ay, no se muere! Ya, ya se murió Ya se murió Y eran los únicos dos que había Son bastante peligrosos esos, eh Debo tener cuidado Porque si no ¡Ay, no puedo creerlo! ¿De verdad no brinqué? ¿En serio no? ¿Y no hice lo más básico De los videojuegos Que es saltar? ¿Cómo es posible esto? Voy de mal en peor, eh El día de hoy ¡Ey! ¡Ando, pero! Así como hay días Que tengo buena racha Que de todo me sale bien El día de hoy No es uno de esos, ¿saben? A ver, esto lo puedo Deshacer de uno por uno Creo que sí Al parecer Sí lo puedo deshacer De uno por uno Se mueven todas las plataformas Y ya que se movió aquella No, mala idea, mala No, buena idea, bien Bien Temí por mi vida en un momento Siempre temo por mi vida Pero a fin de cuentas Todo resultó bien Aquí hay otro Le damos Esta cosa Me pregunto si lo puedo agarrar Para matar ¡Ay! ¿Aún así me pegó? ¿Se fijaron que aún así La cochinada esta me golpeó? No, 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 no No ¡Uy! Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Voy a matar a tu amigo también Por andar desgracioso ¡Uy! ¡Uy! ¡Va! ¡Mueve! ¡Agárralo a él! ¡Guerra! ¡Por favor! ¡Respetame! ¡Haz lo que te estoy ordenando! Esto lo agarro Y lo aviento Hacia allá Y revienta Y creo que había otro lugar En donde arrojarlo ¿Que era por allá? No La verdad creo que ese era el único Estoy... No, sí Aquí está el otro Ya sabía yo que había otro lugar Lo aventamos ahí Y ahora sí ya es todo Ya no hay otro sitio En el que deba aventarlo Allá a la izquierda No hay nada Así que eso es todo Espero que por aquí haya Un cofre ¿Cofre? ¡Cofre! No A ver, por acá arriba Creo que esto más bien Es para regresarme Creo que esto más bien Es para regresarme Entonces ¿El otro sitio para qué es? ¡Ya me entró la curiosidad! ¡No! Ok Perdón si los aturdé Olvidé alejarme del micrófono Antes de gritar A ver Vamos primero Al de aquel lado A ver A lo mejor allá es donde está El cofre secreto El único problema Es que no tengo Ni la más mínima idea De cómo llegar ¡Allí está! ¡Qué bonito! Así era como se tenía que hacer Había que activar el El número uno primero Pero es como una combinación De De Estatuas Como un código secreto Y ahora sí Ya llego hasta este punto Es que aquí hay almas Almas moneda Que son importantísimas ¡Ay! Aquí está la espada ¿Ven? No, de hecho esto no es una espada Esto Hay que moverlo Para que esto Se eleve por los cielos Parece que si era por este lado Tengo que colgarme por este hilo Luego llegar hasta acá Sí, es que ahí está la espada Está todo demasiado revuelto Demasiados agujeros Por dónde pasar Pero bueno Ya tengo la espada Conmigo por fin Me la llevo Y estoy listo Para ponerla En su respectivo sitio Ahora Abrimos esta puerta Dándole estos dos Se eleva el puente mágico Esto me da curiosidad De a dónde me llevas ¿A dónde me llevas tú, cosa? A ver Sube Sube ¿Puede que haya algo aquí arriba? ¿Por algo? ¿Por algo está esto aquí, eh? ¿Por algo? De hecho, no ¿Para qué carambas? Bueno, me está Me están trolleando el día de hoy Yo confío en que sí brinco Pero el juego no brinca nada más para trollearme O sea, todo está planeado, ¿no? El juego el día de hoy me está traicionando Para que muera Una y otra vez Que por cierto Caer en la lava no te mata Nada más te Te quita un poco de vida Te diezma la vida nada más Pero pues la vida aquí es importante y valiosa Así que no puedo permitir Que me la estén quitando a cada rato Esa cuerda que está ahí Se me hace medio sospechosa Pero bueno Vamos a pasar por acá Regresamos a poner la siguiente espada ¡Elévate! Eso, guerra Eso, elévate Ponemos la siguiente espada por acá No sé si sea suya esta espada, señora Pero me la encontré por ahí Así que agárrela con sus dos manecitas Y ábrame la siguiente puerta La siguiente puerta ¿Qué es? Carajo Ya no sé cuál es la siguiente puerta Creo que A ver Yo vengo de acá Entonces debe ser esta Sí, sí, sí Sí, sí, sí Casi estoy seguro De que esta es la puerta Que me falta por abrir Uy, esto se ve peligroso Se ve peligroso ¡Oh! ¡Se los dije! ¡Oh! ¡Se los dije! ¡Oh! ¡Yo se los dije! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Se los dije! ¡Oh, sí! Yo se los dije Y el cofre que estaba ahí Había un cofre, ¿no? Según yo Vi un cofre Bueno No son peligrosos estos monos Así que No hay mucho problema ¡Muérete! Bien No me da vida Ni modo Yo hubiese querido que me diera vida ¡Pero no me la da! Ni modo Espadazo Espadazo Bien Agárralo Destrípalo Y todo va perfecto Ya este es el último Y se muere Ya Se acabó No hay más ¿O sí? No, no, no No hay más por ningún lado Ya Eso era todo Yo vi perfectamente Que había un cofre de este Otro enemigo No Volvió a... Es que se ocultó el cofre De hecho Los cofres Que estaban aquí Se ocultaron No sé por qué carambas Pero bueno Fragmento de ira Ya lo conseguí Del lado derecho tenemos Del lado derecho tenemos Dos espadas ¿Esta espadota? ¿No la puedo agarrar? Uh, estaría buenísimo Que pudiera agarrar esa espada Pero no No se puede Ni modo Agarramos esto Me falta una espada Aquí está ¿Acaso yo...? No, esta es la llave Aquí está La... Oh, aquí debe de estar La última de las espadas ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo! Bien Uy, hay de estos desgraciados Que tan gordos me caen Ni modo Habrá que matarlos De uno por uno De uno por uno Bueno, estos me los reviento Primero antes que todo ¿Qué? ¿Por qué no le... No maté a este? ¿De veras? ¡Ah, carajo! Sí me dio Sí me dio, sí me dio, sí me dio Muérete ahora sí Bien Ahora tú ¡Muere! Bien ¿No se murió? Sí, sí se murió Ese era el último, ¿no? ¿Ese era el último? No, no, no Aquí queda un infeliz desgraciado Se muere Bien Ya Ahora sí, ese era el último Estoy seguro Estoy seguro Damos la vuelta, damos la vuelta Pasamos acá Pasamos acá Y... Nos dejamos caer aquí Estatua Por ahora no veo la estatua La estatua por donde podría estar Pero es por aquí otro acertijo más Para conseguir la última de las espadas Esto lo tengo que sacar Darle vuelta Y no me digas que está atorado Lo que sea que mueve esta cosa No, sí, me abre como una tipo Puerta ¡Ah, caray! Salió una columna Pero ya eso es todo A ver, vamos a entrar por esta puerta Aquí debe haber otra Otra cosa importante Una pelea Sí, claro Una pelea ¡Ay, carajo! El carcelero El carcelero ¿De veras voy a pelear contra el carcelero? ¿Pero qué no había peleado ya con él en Darksiders 2? Bueno ¿Qué no se supone que en Darksiders 2 Guerra pelea contra él? ¿Eso significa que voy a morir o qué? Esto me da muy, muy, pero muy mala speed ¡Carajo! Ven Ven a lo que me refiero Ven a lo que me refiero Caramba, 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 eh Caramba con este mono No se va a dejar matarlo tan fácilmente Y estoy a punto de morirme ya Ya De aquí no voy a salir con vida De aquí no A menos que agarre este cofre, claro ¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo vida! ¡Tengo vida! ¡Lo voy a lograr! ¡Lo voy a lograr! Me deshago de esta cosa Me deshago de este otro No, 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 esto es injusto Me están tapando la cámara, por favor Eso no se puede Eso es injusto Esa no es una batalla Justa Mantener Dice que mantenga para que salga el mono este y hable Pero no sé qué tenga que decirme él Lo agarramos Bien Ahora sí ya puedo pelear contra esta cosa Se enoja, se enoja, se enoja Hay que estar retrocediendo cada vez que se enoje No, presiento que Voy a necesitar de mi shuriken ¿Asesino? Sí, mira Necesito darle en esas cosas ¡Oh! Le destruyo sus ampolletitas Y ahora sí Sin sus ampolletitas no es nada ¡Ándale! Es que el carcelero No es la cosa esa Ya entiendo El carcelero no es la cosa esa El carcelero Es el que está encarcelado En la prisión que él tiene en el pecho ¡Oh! Todo empieza a tomar sentido El día de hoy Todo toma sentido Vamos a matar a este Vamos a deshacernos primero de estos Que son los Los que Pueden impedir que Yo le apunte A los barros O granos Que tiene la cosa esa ¡Oh! Este sí, mira el que nos va a pegar ¡Uy! Se pone violento Se pone violento el muchachito Se pone violento El muchacho Bien Se murió Se muere Y ahora sí puedo retroceder Tranquilo Apuntarle A sus ampolletas Ahí vas Ahí vas Bien Bien hecho Ahora me arrimo Y le meto Sus buenos macanazos Eso Ya Eso es todo lo que puedo hacer ahorita ¡Uy! ¡Uy! Retrocede 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 Si le apunto otra vez a sus ampolletas No, no puedo Sus ampolletas ¿Por qué les digo ampolletas? No sé Pero son asquerosas Eso sí En eso estamos de acuerdo todos ¿Verdad? Sí, qué bueno Qué bueno Que nos apoyemos los unos a los otros Voy a irme directamente con la cosa esta ¡Ahí vas! Eso es Eso es Ahora quítate porque se pone loco Que les pegue a ellos y no a mí ¡Muere! ¡Muere! Necesito que me dé ira Y con la ira Me deshago de estos ¡Bien! Qué bonito Es que ese ataque baja mucho Lo malo es que se tarda mucho en cargar la ira Sería bueno que la ira tardara menos en encargarse Ya puedo matar esta cosa ¡Oh! Mira de haberlo sabido Le quito la jaula Le meto un jaulazo Y ahora sí sacamos al carcelero, ¿no? Se trata de revivirlo No, no, no Muchachote Estás expuesto ¡Ándale! Por andar de gracioso queriendo pelear contra la guerra No, no, no En la guerra Y en el amor Todo se vale Todo se vale en la guerra y en el amor Ahora lo que tengo que hacer Ahora a partir de este punto voy a hablar con esta voz Asesina La voz matona La voz de guerra ¿De lado derecho no había cofre? No, aquí no había nada Bueno, seguiré avanzando tranquilo y relajado Hasta este sitio en el que al parecer tengo que girar esto Para que suba Bien, acaban de ver un corte porque Fui a tomar un poco de agua Siento la garganta muy reseca Estoy grabando esto Después de haber terminado el stream de Dragon Ball Xenover Así que Ya se imaginarán como tengo cansada la garganta, ¿no? Ustedes comprenden Ustedes comprenden estas situaciones Ahora le damos a ese ¿Ves? ¿Ves? ¡Qué bonito! Se abre esa puerta Pero tengo curiosidad de saber ¿Qué hay de este lado? Creo que tengo que ¡Ah, carajo! ¿Y ustedes de dónde salieron? ¡Uy! Un apestosito Un apestosito Bueno Yo me los echo a todos A todos, a todos, a todos ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Tranquilos Tranquilos, señores Sea apestoso Voy a tener que deshacerme de él desde lejitos Porque Si avienta sus babas esas me va a envenenar Y sí consume mucha vida, la verdad Consume demasiado Ve Ya me está envenenando ¡Ugh! Bueno, ni modo Así pasa Así pasa Sigo envenenado Sigo envenenado ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya esa cosa sigue lanzando su veneno? ¡Ya! ¡Muérate! 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 ¡Ah! Pero no ¿Por qué no carga seguido la El arma Ya Este se muere Nos encargamos de aquel de lejitos ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y! ¡Otro más! Este es mejor matarlo de lejos Este es mejor matarlo de lejos Porque si no Me hace la vida de cuadritos Así Así Bien ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Le damos ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muérate ya cochina! ¡Oh carajo! ¿No me pude cubrir? ¿De verdad? ¿No me pude cubrir? ¿De verdad? Ahí está Ya con esto Ya con esto Le quito su cabecita Y si recuerdan En el capítulo pasado Ahora lo que tengo que hacer Es largarme de aquí Porque si no Se agarra lanzando veneno A lo idiota Bien Explotó Me da almas Estoy en estado crítico Completamente Creo que aquí Tengo que hacer algo Miren Lo que tengo que hacer Es encender estas antorchas Estas Creo A ver Voy a hacerlo A ver de que me sirve Encender esas antorchas Presiento que en algún momento Las debería utilizar Por eso Quiero darle así Así Bien Ya están encendidas Esas tres antorchas Falta una de hecho De aquel lado Pero creo que no la llevo Aquella No Si la llegaba Si la llegaba Si la llegaba No Olvídenlo No la llevo Vámonos Vamos a avanzar por esta puerta A ver si conseguimos ya de una vez La La última espada Y podemos avanzar Hasta el siguiente bloque Por aquí Creo que no es por aquí Es que hay tantas puertas Tantos pasadizos Los cuales Puedo visitar Le doy Le doy Se muere Bien Pasamos por acá Y Si vi bien De aquel lado Se me pasó una puerta Pero pues es que Un Oh No puedo creerlo No puede ser Que el mono Haya saltado Para el lugar Incorrecto Como siempre Vamos Estoy a punto de morirme Ya me está palpitando El corazón Ya me está palpitando El corazón Estoy en punto Crítico En un punto Demasiado Demasiado Crítico Así que debo tener Mucho cuidado aquí Bien Pasamos Ya sé para qué es esto Ya sé para qué es esto Esto Es para llevarse Esta bomba La lanzamos Por aquel lado Tengo curiosidad de ver Que hay En esta puerta de acá Es que de este lado Se me pasó algo Oh de hecho Pero Pero no es nada Yo creí que era una puerta Importante Pero O sea si es una puerta Pero no lleva a ningún lado Así que no Ya me siento más tranquilo Mi curiosidad Ha sido saciada Saciada Llevo esto Llevo esto Y llevo esto Bien Se prende Prende a la otra Y explota Y todo feliz Todo bonito Todo chévere Eh Más enemigos No Uy esta cosa está rota Eso es mala señal Eso de que la Polea de la izquierda Esté cerrada Es muy Mala Ah no Pues de hecho Así es Así es como debe ser Esta Se supone que debe estar cerrada Ok Entonces hay que regresar Otra vez hasta ese sitio De Burakaos Mejorada La de Burakaos Late con energía Su poder destructivo Aumenta Vaya Pelear contra esta cosa Si sirvió Bueno acaban de ver el corte Porque yo pensaba dirigirme Hasta aquel sitio Ya rápido Pero al parecer No puedo No puedo Porque apareció este mono Y lo tengo que matar Antes de irme de aquí Ya está destruido Ahora aléjate Porque se le sale Todo el veneno Bien Uy por lo menos Me alcanzó a quitar De estado crítico Me dio suficiente vida Como para salir Del estado crítico Ahora si Vamos para allá Uy Una oleada De estas cosas ¿Por qué Tienen tantas ganas De morir Sémonos ¿Por qué tantas ganas De cuando acá Quieren morirse De cuando acá Les interesa Tanto la muerte Si tanto les interesa Pues les presento A mi hermano Y él les hace el favor Él es bien amable Matamos Matamos Bien Este era el último Ahora si subimos ¿No? Esta es la torre Que acaba de salir Vamos a sacarla Vamos a darle la vuelta No sé exactamente Para qué Ah es que falta Una columna De salir de aquí Y esta nos va a llevar A otra puerta Y esa puerta Seguramente nos llevará A otra puerta Que a su vez Nos conduce A otra puerta más No yo Yo confío en que Ya detrás de esto Está la espada Ya fue mucho ¿No? Ya fue mucho Ya peleamos contra un jefe Que fue el carcelero Así que Yo confío Que detrás de esta cosa Ya debería estar La La espada Que necesito Debería de Debería de Ábrete Sésamo Y sí Ahí está Pero está resguardada Por unos cuantos monos Así que voy a abrir Esta puerta A ver hacia dónde me lleva Creo que primero Hay que venir por la espada Si voy para allá Creo que es La puerta que me lleva De regreso A donde estaba Así que primero Hay que llegar aquí Ahí veo un cofre de vida Así que lo primordial Será llegar a él Y retacarme de vida Bien La agarramos Y ya con esto En mi poder Me siento confiado De que puedo derrotar A esta cosa Yo me acuerdo Me acuerdo de ese mono Como pelea Me acuerdo de ese mono Como pelea Ahora te rompo la cara Ahora este Sigues tú Sigues tú Bien Sigues tú Sigues tú No quítate bien Bien hecho muchacho Bien hecho Guerra cada vez peleas ¿Qué? Me lo destrocé Le quité el casco Y salió volando Vamos Vamos Ya muérete Muérete ¡Ah carajo! Bien Uy lo alcancé a pescar Justo antes de que esta cosa Me volviera a pegar Ya deshazte de él ¡No! No me golpeas No me golpeas Bien Espadazo Espadazo Que bonito Que bonito es cuando Los puedes matar tan fácil La espada ya subió De nivel No sé que tanto Pero Ha subido bastante Me falta utilizar Más la guadaña Debería utilizar Más la guadaña Para que también suba de nivel Porque no la estoy utilizando Demasiado que digamos ¿Eh? Irá Bien Me viene también perfecto Uy uno de estos apestosos Bueno Me lo voy a reventar ¿Por qué le dices apestoso? No sé Se me figura que lo que sale Es algo que señala Que huele mal ¿No? Así se me figura a mí Bien Te reviento mono ¡Ah carajo! Si me dio Y baja una cantidad de vida Que no manches Baja una muy buena cantidad de vida Uy Con esta nueva espada Me lo reviento mucho más fácil Que antes ¿Eh? ¡Mucho mejor! Vamos a utilizar la guadaña Dije De hecho A ver No sé Qué piensen ustedes Pero sería buena idea Que el siguiente capítulo Durante todo el episodio No utilizara más que la guadaña ¿Qué les parece? Sería buena idea ¿No? Utilizar la pura guadaña Durante un buen reto Utilizar solamente la guadaña Igual Tendría que ir con bulgrim Para comprarme Algunos combos Mejorados ¡Ay! No puedo creerlo ¡Oh! ¡Oh! ¡Me pegó! ¡Ay! ¡Me volvió a pegar! Desgraciado ¡Muere! Bien Yo quería utilizar la guadaña Pero no se dejan ¡Oh! ¡Quítate! 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 Bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Quítate! ¡Eso es! Lo bueno es que sí alcanzo a esquivar Estos monos ¿Eh? Es la parte buena de todo Que sí los alcanzo a esquivar ¡Uy! Si me alcanzo a meter una nalgada Con su machetote Con su métrico machete ¡Oh! Carajo Si me alcanzan a pegar ¿Eh? Bastante Aparte pegan muchísimo ¡Oh! ¡Muere! ¡Cosa! ¡Ya! ¡Muérete de una vez por todas! Es que la guadaña no baja demasiado Necesito mejorarla definitivamente Si no la utilizo Nunca la voy a poder mejorar Así que No me queda más que utilizarla Y utilizarla ¡Ay! Carajo Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca No de hecho Si me alcanzó a pegar ¿Cuál que estuvo cerca? Si me dio Pensé que no me había dado Pero si me dio Bueno Si no hubiese hecho eso No había No habría sobrevivido Así que Que bueno que lo hice ¡Ah! Ya por fin llegué Ya ni se Hasta se me olvidó Por donde era el camino De tanta vuelta Que tuve que llegar para Que tuve que dar Para llegar hasta este sitio ¡Tenga señora! Su espada Y ya es la última Que faltaba Agárrela Y no se que vaya a pasar Va a salir un enemigo poderoso O algo por el estilo Espero que no Yo de verdad Espero que no Creo que esto Nada más se va a elevar Y ya eso es todo Eso sería Todo ¿Verdad? Me van a llevar A la superficie Uy Con que no sea Un coliseo De batalla Si Si lo es Si Si lo es Es un mendigo Coliseo De batalla Esa puerta sellada No ¿O si? ¿O no? No No es un coliseo Bueno Menos mal Menos mal Ya llegamos hasta este sitio Las tres señoras angelitas Tienen su espada Así que yo voy a despedir Aquí el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me despido Y nos vemos la próxima ¡Aaah! ¡Ciao! ¡Ame! ¡Ame! ¡Aaah! ¡Qué bonito, mi shuriken! ¡Qué bonito! Pasamos por esta puerta Y luego tenemos que ir para acá ¡Uy! ¡Uy! ¡Se cerró! ¡Uy! Esto es malo Esto es muy Es muy malo Y esa música que suena No me gusta para nada ¡Para nada! Hola Soy Guerra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!